Se ofrece una recompensa de 50.000 quetzales a las personas que faciliten información y conduzcan a las aprehensiones. El gobierno de Guatemala ofrece el equivalente a casi 6.500 dólares para dar con los responsables del asesinato de 13 personas el 17 de diciembre y de liderar una emboscada a agentes policiales y fiscales del Ministerio Público el pasado viernes 7 de enero, cuando procedían a realizar allanamientos en comunidades de Nahualá, Zololá. Insto a la población a que contribuya brindando la información necesaria que lleve a la captura de los supuestos responsables para presentarlos ante los tribunales de justicia y que los hechos no queden en impunidad. En la emboscada, un inspector de la Policía Nacional Civil falleció. Otros nueve agentes fueron heridos con arma de fuego, uno con arma blanca y 40 más con objetos contundentes. Una situación que debe resolverse empezando por identificar la ruta histórica del problema, asegura el analista Gustavo García Font. Identificar plenamente a los actores y cuáles son sus demandas. Una vez identificados plenamente, se puede pensar en una directriz de diálogo. Un diálogo que autoridades aseguran ya inició, pero que por el momento persiste la tensión en Nahualá y Santa Catarina-Ixtahuacán, dos municipios que permanecen bajo estado de sitio desde diciembre de 2021. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.